Y justamente en este instante nos llega esta imagen, Estepan. Muchachos, recién conversábamos fuera de pantallas comerciales con Rafa Cavada de cuál sería la estrategia de Vladimir Putin de hasta el momento no haber cortado las comunicaciones, no haber cortado internet, la luz, el agua, los servicios básicos. El agua. Pero de hecho ahora estábamos viendo un bombardeo muy cercano a una antena de televisión en donde es fundamental para poder hacer las transmisiones y informar al pueblo ucraniano según nos informan por interno que en estos momentos producto de este ataque no estaría funcionando la transmisión en vivo de la televisión ucraniana. De hecho sigue funcionando el internet pero por lo menos la televisión abierta según nos informan ahora no estaría funcionando producto precisamente de este bombardeo. Recordemos para darle contexto a la gente que todos los canales se unificaron como en una teletón. Como en una teletón en Chile se unificaron todos los canales para hacer una transmisión masiva pero única. Rotativa y las 24 horas del día. Y aquí lamentablemente podemos ver cómo al parecer se corta esa transmisión. Se lo habíamos preguntado fuera de pantalla a Rafa, nos acercamos. ¿Por qué Rusia no corta los servicios básicos? ¿Por qué no corta la televisión? ¿Por qué no corta el ferrocarril? Porque la gente sigue saliendo, Rafa. Yo creo que le conviene que salga gente. Primero porque baja el número de civiles muertos. Segundo porque causa pánico, causa preocupación, causa presión sobre Zelensky en la mesa de negociaciones. La contraparte es que también causa presión desde la comunidad internacional. Pero Vladimir Putin en la comunidad internacional le ha tenido poco cuidado cuando él tiene un objetivo en mente. Y de hecho las imágenes que nos estaba mostrando Olga desde la frontera salen a todas partes del mundo sin que él haya hecho nada por evitarlo. Ella está en un punto donde la gente toma locomoción para irse a otro país. Y a Vladimir Putin eso no le interesa demasiado. Retomemos el contacto con Olga. Olga, tenemos entonces la información que nos llega desde Kiev, donde efectivamente una bomba habría llegado cerca de esta antena de televisión. Y al parecer, no sé si tú alcanzaste en este minuto a tener noticia de eso, porque muchas veces uno estando en terrenos más difíciles, incluso la información. Pero me imagino que ese es el gran temor, ¿no? Ese es el gran temor que empiecen a cortarse las comunicaciones. Sí, efectivamente es de lo que estuvimos preocupados. Y yo creo que a Putin tampoco le conviene que Ucrania transmite de lo que está pasando. No es solo un punto que le puede dar como fortaleza en negociaciones, pero también deja de transmitir de lo que está pasando allí, de lo que está pasando en Kiev y en Ucrania. Pero también otra cosa importante que preocupa a Kiev no es solo transmisión, no es solo la televisión. También otro punto de negociaciones fuerte es lo que tienen a Chernóbil. Y según los datos ahora oficiales, la radiación en Chernóbil ha subido en siete veces. Y otra cosa que ellos intentaron, otro punto, ellos intentaron atacar a hidroelectroestación de Kiev. Y esas son también preocupaciones muy serias de los Kievitas porque una catástrofe tecnogénica o una catástrofe, digamos, de radiación es uno de los miedos desde siempre de la capital. Porque la capital sí que está cerca de Chernóbil. Y sí que la situación ecológica en capital nunca ha sido como muy buena. Entonces, Putin sabe a los puntos a los que llegar, a los temores de la gente. Y Olga, ¿por qué? Porque ese es el gran tema. ¿Por qué habría subido la radiación en siete veces? Quiere decir que aquí, por ejemplo, al estar tomada Chernóbil por las fuerzas rusas, han disminuido las medidas de seguridad. ¿Esto se ha hecho con intención? ¿O hay gente que no sabe justamente cómo mantener en lo hermético de los sarcófagos? ¿Cómo se explica? Yo creo que hay todas las cosas a la vez, es conjunto, digamos, de los factores. Pero según la versión oficial y lo que dicen los psicólogos, una de las cosas principales es que la técnica militar pesa mucho. Y la técnica militar está removiendo la tierra que está allí cerca de Chernóbil. Y entonces, lo que está pasando, que sí que el nivel de radiación sube, porque hay mucha esa técnica militar. Y esa parte, mejor no moverla. Y por eso es lo que está pasando allí. Yo creo que también es una de las cosas... Qué interesante lo que dice Olga, porque de hecho, estos son territorios donde se restringe mucho el tránsito de la gente o decididamente están cerrados. Entonces, al entrar, claro, o un tanque o al haber más gente circulando, se remueve esa tierra que está toda con radiación. Olga, ¿Rafa quiere decir algo? Quería acotar una cosa sobre eso. A mí me tocó viajar a Chernóbil para el aniversario. Y en la parte donde hay cemento, el indicador es Ponte Tup 1. En la parte donde hay tierra, puede subir a 8, 12, 15. Por eso ha subido tanto, porque el reactor de Chernóbil está siendo usado como una carretera de tanques para que una columna avance por el lado este de Kiev hacia la parte suroeste, para la retaguardia de Kiev. Eso es lo que nos decía Olga, porque ahí está la central hidroeléctrica de Kiev. Entonces, por ahí están avanzando las tropas, una de las columnas de tanques que se dirige hacia Kiev. Por eso dicen los especialistas, lo que yo leí es que han levantado demasiada tierra y eso ha hecho subir el lío. Tengo la impresión, Rafa, que sí la estrategia de Putin, que a medida que pasa la hora se abre un poco más, es crear una crisis migratoria. Es apelar a la salida. Tenemos un titular del diario El País, si lo podemos poner, por favor. ¿Por qué? Porque ya se hace un poco más evidente. Tenemos un titular del país de España, donde Moscú pide a los ciudadanos de Kiev que abandonen sus casas ante un ataque inminente. China se muestra abierta a mediar para un alto al fuego. Salensky ante el Parlamento Europeo. Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen. Pero la noticia de último minuto es que Moscú pide a los ciudadanos de Kiev que abandonen sus casas ante un ataque inminente. Y estamos viendo que lo que hablaba de crear pánico, de sembrar miedo, de sembrar terror, temor, que tiene que ver con crear una crisis migratoria finalmente, ¿no? Con que la gente salga de Ucrania porque lo está desgastando, está de a poco, ¿no? Deja pasar cinco, seis días, bombardea la televisión, ¿me entiendes? No está llegando al lugar del agua, ¿no? De hecho, partíamos la jornada con este convoy de 64 kilómetros de largo, con la cantidad de carros, donde nosotros decíamos, ¿qué va a pasar? Se van a apostar solamente las afueras, pero ya vemos que esta antena de televisión se encuentra precisamente en Kiev y ya vemos el primero de los ataques que se condice también con este titular, que Moscú pide a los ciudadanos de Kiev que evacúen. Y en las imágenes que estamos viendo también en esta estación de trenes que estaba repleta de personas intentando poder salir y aprovechando los últimos trenes ante cualquier tipo de ataque. Y que nos mostraba Olga. Claro. Olga, te agradecemos. Sí, Olga, te queremos, la verdad que agradecer, mandarte un abrazo, esperar que tu familia, que se ha quedado en Kiev, logre sortear esta situación de la mejor manera. Qué difícil momento, qué difícil momento, la verdad, solo más allá de que tú eres periodista y profesional, creo que en lo humano esto es demasiado, demasiado triste. Así que, bueno, un abrazo desde aquí y ojalá que dentro de todo lo malo tu familia logre pasar esta situación. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo, colega. Un abrazo, Olga. Te mandamos todo el cariño del mundo. Muchas gracias a vosotros por contar de lo que está pasando en Ucrania. Muchas gracias y creo que a todos los periodistas en el mundo que están hablando de lo que está pasando. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Un abrazo. Nosotros hacemos una breve pausa. Seguimos con nosotros.